Estamos regalando rollos, porque hay 200 familias que nos quedamos sin trabajo. La idea de hoy, de este papelazo en la Plaza de Mayo, es publicitar el conflicto. La carta que hicimos, los trabajadores, papeleros de Kimberly, dirigida a Alberto Fernández y a Axel Kicillof, donde los trabajadores decimos que esta planta es rentable. Tenemos un plan productivo y queremos que nos reciban. Yo creo que lo mejor que puede hacer es atenderlos y, bueno, de una vez por todas, empezar a levantar al país adelante porque necesitamos. Ojalá tengan suerte y que los atiendan. Espero que los atiendan, mínimo. Para mí están obligados el que sale y el que entra. Es un papelón para el que se va y si el que no lo recibe, el que entra, bueno, es mucho peor todavía. Me parece que también tenemos que pensar que este gobierno que viene, lo que tiene que hacer es reabrir las puertas de las empresas y hacer que todos tengamos un trabajo digno porque nos merecemos como argentinos tener un trabajo digno. El Estado tiene las herramientas para que 200 familias puedan seguir trabajando, puedan seguir llevando el pan a sus casas. Nuestro reclamo central es al Estado, al que se fue y al que viene. Y es lo que decimos, los papeleros de Kimberly tienen que ganar porque va a ganar toda la clase trabajadora.